En el Movimiento Chilango, estamos listos para hacer las cosas como se debe. Aquí no se vale decir una cosa y hacer otra. Aquí no nos vamos a callar cuando algo esté mal. Aquí no escondemos nuestra sexualidad para no perder votos. Somos los más preparados para gobernar la ciudad. Estamos listos para defender la libertad de los y las chilangas. El Movimiento Chilango está listo. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.